Bienvenido a este video tutorial, mi nombre es Victorino Cuyi y en este caso les enseñare como usar el programa Prezi, disculpen esta vez no tengo instalado Prezi, pero usaré Prezi en línea, entraré al internet, esperare que cargue el internet, ya cargado el, ya ya cargado el internet escribiremos Prezi en línea, ya que he encontrado Prezi en línea ya escogeremos distintas aplicaciones y aquí podemos ver las diferentes aplicaciones que aparecen de Prezi, esta vez yo utilizaré esto, esperaremos que cargue Prezi. Ya ando instalando, esperaremos que cargue Prezi. Ya ando instalando, esperaremos que cargue Prezi. Y aquí podemos ver ya instaló Prezi. Y aquí podemos ver ya instaló Prezi. ¿Qué podemos ver, este? En este caso yo, escribiremos el título, el título, esta vez yo utilizaré este, este como se llama como esta formado el sistema solar le diré sistema solar y aquí no hay nada que sacaremos este y utilizaremos el primero que será esta vez como título será el sol y pues queremos crear una nueva pestaña y escribiremos solar y encontraremos la pequeña definición de solar higher más más menos 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 volaremos aquí la definición del y copiaremos una pequeña parte del análisis el sol solo copiaremos imagen iremos a y pegaremos la imagen y 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 le daremos color a lo que es el sol y dejaremos con esa pequeña definición le daremos al segundo pero primero arreglaremos el primero y luego iremos al segundo que se daría ahí veremos si buscaremos aquí escribiremos el nombre de Venus y igual copiaremos una pequeña definición del planeta Venus lo copiaremos y 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 le agregaremos color igual podemos agregarle diferente color pero algo que sí se le conveni y luego escogeremos el tercer planeta que sería ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 Regresaríanos aquí, aquí escribíanos el Urano que es el siguiente planeta, escribíanos y regresaríanos a la internet y copiaríanos igual la pequeña definición de Saturno igual aquí le podrían escanear este color diferente disculpe que me había confundido pero hoy sí corregí mi error y saldaríanos al siguiente que sería Urano regresaríanos al internet de nuevo y buscaríanos una pequeña definición de lo que sería el planeta Urano igual copiaríanos una pequeña definición, regresaríanos aquí y pegaríanos y igual le colocaríanos este color diferente ya una vez terminado el examen le voy a mostrar y miremos si le podemos insertar este esta vez yo le voy a insertar este como video de YouTube regresaríanos y esperamos que carguenos a internet ya esperaremos que termine de cargar el internet, luego buscaremos el video cargaremos un par de minutos que mientras que ya ha cargado buscaremos aquí un video y esperaremos que caiga un video por ejemplo cargaremos un video en este caso este video copiaremos el link esperaremos que reproduzca un poco el video para escuchar y regresare a los aprecio acompáñame deja que nuestros cuerpos se unan por primera vez para mi sería un placer tener tu cuerpo en el trío metiéndole al plaquito un bailoteo salvaje quétale coraje no te raje plaquito plaquito metiéndole al bum bum dándole al bum bum es que este es pa meterle duro duro desde el arranque agarrame la mano métele y no te tranque pegate a la pared demuestrame bebe que tu eres la dura la que aquí tiene el poder paseas como automática metiéndole al plaquito maquito con un perreo salvaje métele coraje y no te raje maquito esperare en un momento gritalo un bailoteo salvaje métele coraje no te raje plaquito plaquito metiéndole al bum bum dándole al bum bum rompiendo expectativa se ve aquí regresan los pequeños haciendo que te parezca la silla y no hay en la 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 Para mí sería un placer tener tu cuerpo, un pal mío, acariciarnos, pa' quitarnos el frío. Metiéndole al Paquito, Paquito, con un perreo salva, que mete el coraje y no te raje. Paquito, Paquito, metiéndole al bumbum. No está enamorada de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. Ella siempre me llama a las tres de la mañana. Dice que soy su patna, el que le quita las ganas. Y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su patna, el que le quita las ganas. Who the hell is this? Texting me a 3, 4, 6, 6, it must be a trick. And if she's texting me at this time, she's looking for a richer, or should I say dick? Mami, yo te doy pao pao. Ella dice que yo soy mal hablado. No, mamita, yo no soy mal hablado. Que yo te hablo directo de Miami y el Cibao. No, 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 no. No, 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 no. Háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo. Dale palo, yo te doy caramelo, pero deja los celos. Ella dice que no está enamorada de mí, eso me conviene, don Miguel. Pero no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca, pero le gusta como yo le doy, sueña con fuego, rosajo, la pongo a volar cuando yo le doy. Borraremos esa carpeta porque ya no nos sirve esa otra nueva fan de Luskana. Acompáñame, de aquí nuestros cuerpos se unan por primera vez. Para mí sería un placer tener tu cuerpo y no te rague. Laquito, laquito, metiéndole al punto, dándole al punto. Es que este es pa' meterle duro, duro desde el arranque. Agárrame la mano, metele y no te tranque. Pégate a la pared, demuéstrame, bebé. Tú eres la dura, la que aquí quieres comer. Afeas como automática. Buenas tardes. Buenas tardes. No, no, no. Si yo no voy a la publicación cuando aparece tu... No, 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 no. El segundo, es el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. a ver si le daremos click para traducir al video y aquí escucharemos el video y aquí podemos hacer varias cosas y esto ha sido todo por hoy pongan en práctica todo lo que pudieron ver quizás no fue muchas cosas pero si algo para aprender y esto por pequeño vídeo tutorial de victorino cuji pueden buscarlo en internet si necesitan algo ahí estaré para para ayudarlos y gracias por su valiosa comprensión y por ver el pequeño vídeo tal vez no duró tanto pero si se ayudó mucho para para las personas y creo que esto va a ser algo sorprendente porque como pueden ver aquí todavía lo podemos alejar acercar muchas cosas con este vídeo y también podemos acercarlo más y más pegarlo pero lo que ahorita queremos es este bien lo podemos mover lo podemos como pueden ver aquí se pueden mover el vídeo en este caso lo pondré aquí abajo para no para que no pueda hacer mucho mucho efecto y tal vez aquí miren regresaremos y aquí esta es la presentación miren la presentación completa como fue creada aquí está en esto también lo podemos como pueden ver aquí podemos intentar varias formas como dibujos imágenes símbolos forma lo que uno desee y aquí la persona también podemos agregarle este imágenes y en este caso pero gracias por su valiosa atención y esto ha sido todo por hoy gracias nos vemos